¿Cómo surgieron los grupos paramilitares en el Monte de María? En cuanto a la posición que tomó la familia de los Méndez, acá en la región de los Montes de María, con la familia Fadul allá en Cincelejo. ¿Qué diferencia encuentran ustedes? La posición o la decisión que tomó la familia de los Méndez aquí en los Montes de María, más exactamente en Córdoba, Tetón, y la que tomó la familia Fadul. Que la Fadul se fueron, en cambio los Méndez hicieron un frente hacia ellos, o sea, que no querían demostrarle miedo a ellos, sino como que... Y hicieron alianzas, ¿verdad? Con los grupos... Con otras familias para tratar de enfrentarse, porque pronto ellos estaban sufriendo la arremetida de los guerrilleros. Hay como una de las ventajas de los grupos para enfrentarse, o sea, como se dice una palabra, para tomar fuerza, reforzarse con esas dos familias. Como pueden ir en los meses. Gracias. 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 Nicolás. Desarrollaron una investigación que el Profe nos ayudó y le hicimos una investigación a mi abuelo. Quisimos reconstruir toda la historia de mi abuelo. Este... yo, particularmente, COPte conocí muchas cosas que no conocí de mi abuelo, desde que él no terminó su vida escolar, solamente hizo un grado de primaria y tanto conocimiento que tiene. Entonces, esas investigaciones nos llegan a nosotros porque nos acercan a conocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cómo hiciste ¿Qué es la memoria histórica? Le avisamos que después, un cierto día, íbamos a ir a realizarle la entrevista, o sea, fuimos a avisarle. Como ya la persona que habíamos escogido era de confianza, se me hizo a mí mucho más fácil dialogar con él, porque siempre debe existir un vínculo con la persona que uno está entrevistando. Bueno, fuimos a su casa, recolectamos la información, hicimos varias entrevistas con el entrevistado y luego de eso la analizamos y recolectamos lo más relevante para después convertirlo en todo un informe y poder publicarlo. No, no es distinto. En realidad me sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque es que yo trabajo de lunes, martes y miércoles con las familias en un encuentro grupal, donde reúno a todas las familias y dicto charlas, diálogo con ellos, compartimos conocimiento. Mientras que los jueves y los viernes yo salgo a las casas de esa usuaria en particular. Cada usuaria vive en una zona diferente. Yo me dirijo hacia su casa y en su casa establezco una comunicación. ¿De qué me sirvió lo que aprendí con el profe? Me sirvió de mucho porque yo en esa casa puedo identificar los problemas que están viviendo las familias, cómo viven las familias, si yo me puedo profundizar con las familias a través del método que nos enseñó el profe, que fue más o menos la entrevista y cómo dialogar con esas familias. Más que todo y lo primordial sería el conocimiento que adquirí, porque eso me ha ayudado a salir muy bien y salir adelante en esta vida. A establecer comunicaciones, a vínculos con demás personas. Y a nivel de la comunidad de esta zona, de San Juan, de los Montes de María, de esta región, ¿tú cómo valoras, ya independientemente de tu caso personal, cómo valoras ese proyecto, su impacto acá, qué le aporta? Bueno, este proyecto ha tenido gran impacto, puesto que le permite a la comunidad conocer sus personajes, identificarlos y tener un cierto sentido de pertenencia hacia lo que tenemos aquí mismo en nuestro pueblo. Las personas se están dando cuenta de que la historia que tenemos es valiosa y que hay que conservarla, porque si dejamos morir esa historia, no vamos a tener identidad, no vamos a hacer nada. Y a nivel del país y de la coyuntura actual del posconflicto y todos estos temas, ¿cómo ves este proyecto de San Juan en el marco de este país? ¿Qué podrías decir de eso? ¿Cómo me repites? O sea, ¿qué relación le ves al proyecto que ustedes hacen acá, en San Juan, y en relación con el país, con la situación actual del país, del posconflicto, de la forma de los acuerdos? ¿Qué relación le veo? Que muchas de las personas que nosotros localizamos, focalizamos para entrevistar, para construir una historia de vida o para hacer un proyecto con esa persona, la mayoría han sido víctimas del conflicto y la mayoría se sienten identificadas con este tema que actualmente estamos viendo que es posconflicto. Es un hecho de que cada vez que vamos a entrevistar a una persona, esa persona nos va a hablar de que en su vida le pasó algo. De pronto él no se considera como víctima, pero nosotros sí lo consideramos así, porque le mataron un familiar o porque sufrió un desplazamiento forzado. Entonces las personas también se sienten muy identificadas y tienen mucha relación lo que se vive en cada pueblo con lo que se vive a nivel general del país. Como ya le venía diciendo, trabajar la memoria histórica es reconocerse uno mismo, para poder reconocer a los demás. Yo siempre he tenido en cuenta el patrón de la identidad, lo que nosotros somos, lo que nosotros en un pasado fuimos a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, reconocerlo para poder salir adelante. No siempre caer en los mismos errores. Bueno, impactos a nivel institucional, vamos a encontrar uno en lo que tiene que ver a nivel de investigación. La escuela tiene un componente de investigación y allí nosotros hacemos parte, tenemos algo que se llama un semillero de investigación. Ese semillero de investigación hace parte del componente investigativo. Entonces, ahí tenemos un primer impacto. Otro es lo que tiene que ver con la apuesta del colegio por el tema de la memoria. O sea, esta escuela es una escuela que hace memoria. Tenemos dos días de la memoria, a raíz de las desapariciones de los rectores. Entonces, un día de la memoria es el 7 de abril, que fue la desaparición de la profesora Jura Álvarez, que se conecta con el 9 de abril, que es el día de la memoria a nivel nacional. Y otro día de la memoria lo tuvimos ayer, que es la desaparición del profesor Atilio Vázquez Suárez. Entonces, hacemos unos actos de memoria. Entonces, allí eso tiene un impacto a nivel institucional. Algunos compañeros del área de castellano están haciendo prácticas de memoria con narrativas. Entonces, de alguna manera, el tema de memoria ya ha ido calando poco a poco en el currículo. También tenemos un impacto, aunque yo siento que es un poco menor, pero, por ejemplo, hay un reconocimiento del archivo de historia oral. Muchas personas del municipio vienen aquí hasta la escuela a prestar investigaciones, hacer consultas sobre lo que está allí, a indagar sobre algunos elementos que ellos puedan encontrar. Entonces, ese es un impacto a nivel municipal. Llegan a otras instituciones que le preguntan dónde hay aquí, de pronto, un archivo de memoria, un archivo de manera de un museo de la memoria. Y, por lo menos, aquí ya tenemos esta idea. Hay la posibilidad de vincularnos con la alcaldía, con un proyecto. La alcaldía tiene una propuesta de memoria para las víctimas. Y, entonces, ahí estamos haciendo los contactos para ver cómo nos metemos en esta idea y proyectarnos hacia la comunidad a través de esta propuesta. Nosotros tenemos un reconocimiento del ministerio como una escuela educadora para la paz. El año pasado, el ministerio me invitó para que hiciera una clase de memoria histórica en el foro. Entonces, el ministerio tiene todo un recorrido de este proceso. Hemos participado en el proyecto de educación en el signo de derechos humanos, también del ministerio de educación. Partiendo de este modelo que tenemos de escuela que forma en memoria, en educación para la paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene dos trabajos con nosotros. Uno pedagógico, en el que está tratando de poner en práctica una propuesta que ellos sacaron sobre cómo los informes de la memoria se pueden llevar al aula a través de una caja de herramientas que se llama Un viaje por la memoria, liderada por la doctora María Emma Wills, que ella ha venido trabajando, nos ha capacitado. Vamos a tener un intercambio con docentes de Salado, vamos a ir a Salado, ellos han venido allá acá. Ahora en agosto vamos a llegar a Salado, vamos a ir con el Centro de Memoria Salado. Y hay otro componente del centro que es el de archivo. Hace como 15 días, estudiantes del ciclo complementario del programa de formación estuvieron en Ciscelejos recibiendo capacitación para lo que tiene que ver con organización y sistematización del archivo de la memoria. Estamos precisamente en este trabajo porque queremos sistematizar ya la información que está allí. Entonces el Centro de Memoria está muy interesado en apoyarnos en este tema de sistematización, básicamente en el tema de archivos. Entonces, a nivel, digamos que nacional, casi que internacional, hay una organización que se llama la GIZ, que es la que nos ha capacitado. Tiene muchos contactos con nosotros, nosotros hacemos parte de esa red de educadores para la paz de la GIZ. Y en el mes de octubre, septiembre, tenemos un encuentro en Chinácota, en Santander. Vamos a estar allá presentando los trabajos que estamos haciendo aquí de memoria, de mediación, de cultura de paz en ese municipio. Lo vamos a intercambiar allá y estamos en eso. Estamos vinculados también, vamos a eventos, vamos a foros relacionados con historia oral y con memoria. ¿Desde cuándo conoces a Edgardo y desde cuándo has estado en el proyecto con él? Desde octavo grado empezamos a tratar clases con él. También empezamos diferentes proyectos. Hasta este año hemos estado. Pero a nivel personal no he estado en este proyecto solamente, sino cuando tenía desde los 6, 5 años, he estado en proyectos también para los jóvenes y niños vulnerables de la violencia. Los proyectos que he estado han sido con mi tía. Uno fue Narrar para Vivir, que consistía en las mujeres. Yo era esa niña que estaba pendiente a lo que se realizaba, pero también era la encargada como de, cuando llegaba a alguien, dar mi punto de vista y hablar sobre lo que pensaba a esa corta edad sobre ese tema. Cuéntanos, el último proyecto que ha participado sobre memoria oral con Edgardo, ¿en qué consiste? ¿Qué les toca hacer a ustedes como estudiantes? Nos ha puesto una serie de talleres basándose en ciertos libros, en los cuales nos preguntaban sobre todo lo que ha sucedido en los Montes de María desde el momento en que empezó la violencia. También hemos trabajado más que todo con la experiencia. Creo que hubo un año que hicimos hasta unas entrevistas para personas que tuvieron problemas con la violencia e incluso tuvieron un familiar asesinado. ¿Y cómo recogen esa información? ¿Y luego qué hacen con esa información? ¿La publican? ¿En qué terminan? Esa información más que todo era como confidencial. Era escrita en un cuaderno, me acuerdo yo, en una libreta y constaba como de 5 a 10 preguntas porque tampoco podíamos llegar donde esa persona y decirle ven, cuéntame lo que te sucede. Porque hay algo que sí se llama y que tengo claro es que cuando alguien está golpeada por el conflicto armado uno no puede llegar donde esa persona y decirle dime qué te sucedió porque hay personas que tienen ese problema psicológico y les puede causar como, digamos, tristeza y entrar en shock nuevamente. Entonces llevábamos como que calmados les decíamos que por favor si nos las podían conceder cuando la teníamos la información pasaba al profesor Edgardo y entre los grupos de trabajo y nuestro salón lo contábamos y decíamos más que todo la experiencia vivida con esas entrevistas no solamente lo que nos escribían sino lo que uno podía ver que sentía la persona porque encontramos casos en que una persona se sentía triste incluso llegó al punto de querer llorar por lo que nos estaban narrando y uno quedaba como también en shock porque a pesar de todo, que somos jóvenes la mayoría que nació entre 1998 y 1999 a 2001 creo que vivió también ese conflicto con algún familiar y eso era impactante para nosotros. Ustedes trabajan sobre memoria oral ¿y cómo definirías memoria? Memoria, yo digo que basándome en el contexto de los Montes de María para mi memoria es recordar no solamente el año que sucedió ese conflicto esa masacre sino también recordar todo el tiempo a aquella persona que por más que sea estuvo la asesinaron pero más que todo diría yo que es tener el valor la valentía, la fuerza de contar lo que en realidad sucedió porque en los Montes de María ocurrió algo que para mí ha sido muy no encuentro una palabra que lo determine pero sí me ha llamado mucho la atención que es la cultura de silencio hay jóvenes creo yo y hay adultos que les da miedo todavía contar lo que les sucedió porque ellos creen todavía que les harán daño y se mantienen en cultura de silencio ¿todavía? he encontrado casos que que les da miedo contar lo que les sucedió y en mi familia por ejemplo yo bueno mi familia paterna fue desplazada de los de las Palmas Bolívar un corregimiento de San Jacinto y mi tía hay cosas que yo no ni siquiera sabía que había sucedido porque apenas era una niña y me enteré fue este año a principio que mi papá vivía con miedo porque era un palmero y él sentía miedo que lo mataran y él se encerraba con mi mamá y ellos sentían tanto miedo entonces eso era como impactante para ellos e incluso para la política de mi tía ellos como que no se atrevía a volver al corregimiento por miedo porque ellos a ella la la cogieron y la arrastraron por el pelo y ella vio como mataron un primo entonces no se atrevía a volver por recordar por no querer saber que en ese lugar sucedieron las cosas entonces se mantienen en cultura de silencio mi mamá también se ha mantenido en cultura de silencio y es la hora y ella no cuenta lo que le sucedió saliéndose de San Juan de Comunicero pensando en el país actual de la firma de los acuerdos ¿qué piensas tú sobre la importancia de trabajar la memoria con niños de escuelas incluso en zonas donde no hay conflicto sobre todo donde hay conflicto pero también donde no lo hay creo que trabajar memoria con los niños que no han vivido la violencia sería que ellos adquirieran un conocimiento ya que ellos no conocen una realidad de un país que ha vivido en un conflicto desde hace millones perdón de hace años de hace años que vivieron y que se van adquiriendo ese conocimiento pero no solamente que le digan a esos niños como un conocimiento textual que lo adquieran sino que con experiencia porque uno adquiere el conocimiento es a través de la propia experiencia y si un niño por ejemplo que tiene ocho años le va a llamar la atención conocer una realidad del país porque no solamente es decir esto sucedió en Colombia sino no tener como digamos la fuerza y tener esa curiosidad de saber lo que en realidad está aquí ¿Qué vas a hacer de tu vida profesional? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo te proyectas laboral profesionalmente? Pues mi sueño yo creo que a nosotros nosotros somos los que nos inculcan lo que tu papá y tu mamá y si no está tu figura paterna ni materna tus abuelos tus tíos y yo creo que mi mayor sueño siempre ha sido con apoyo de mi tía y de mi mamá siempre hemos tenido ese concepto de crear una fundación para jóvenes y no solamente jóvenes que han tenido son vulnerables sino jóvenes que en realidad tienen como digamos la capacidad y tienen las ganas de salir adelante son esas clases de jóvenes con los que tengo ganas de trabajar e incluso he tenido como no digamos la experiencia pero sí he tenido las ganas de hacer diferentes proyectos en los cuales estén involucrados niños y que esos proyectos no solamente queden en un papel sino que se estén basando en una propia experiencia de que ellos entiendan que si nosotros construimos por ejemplo un tema que está bastante digamos luchado en Colombia y es la paz si nosotros construimos paz la paz se logra una última cosa ¿cómo valoras a tu profe Edgardo? ¿también ha sido alumna de Erne? ¿o solo Edgardo? sí fundamentación sí entonces ya más allá del proyecto o sea a nivel personal como profesor más allá del tema específico del proyecto ¿qué plus le ves al profe? ¿qué tiene el profe que no tiene los demás? pues ¿qué tiene el profe que no tiene los demás? pues yo digo que a nivel personal él nos ha servido como que a no tener miedo a seguir luchando por lo que uno quiere y que por más que estemos en una etapa de conflicto o de post-conflicto siempre se va a lograr lo que uno quiere entonces él nos enseña como que si tú luchas lo logras y que a no tener más cultura de silencio y que tenemos que tener memoria oral porque sin eso estamos en nada y no solamente de los jóvenes de los Montes de María sino a nivel digamos ya del país que todos los jóvenes entiendan y yo creo que más que todo es porque a mí me llama la atención también el lado social entonces como él es también profesor de sociales tenemos como que esos encuentros de que me siento segura y puedo dar mi experiencia familiar y personal en sus clases y digamos hasta extra extra clases mi nombre es Catrin Martínez de Oro soy egresada de la escuela normal Montes de María normal superior hoy estudié en el municipio fui terminé acá los estudios en mi amada institución de allí viajé estudié en la universidad me gradué luego de ello pude estar nuevamente cuando estaba al de fuera siempre tuve la posibilidad y decía Montes de María en medio del conflicto yo voy es para allá porque siento la responsabilidad con mi región con mi municipio y a pesar de que estaba por fuera siempre estaba como al frente de lo que estaba sucediendo en mi región y en mi municipio entonces de allá regreso soy fundadora de la red de mujeres Narrar para Vivir fui concejal al municipio de San Juan en la actualidad trabajé con el Centro Nacional de Memoria Histórica y paralelo a eso estoy ahorita de vuelta nuevamente acá en mi región en el municipio hago el acompañamiento de víctimas y asesoro también el municipio de Calamar en la actualidad ¿y qué relación tiene ese todo ese mundo tan interesante que el laboral tuyo con el proyecto de Edgardo? Mira, yo pienso que es fundamental salir de la escuela normal superior te permite una formación en el humano siempre he dicho que nuestros maestros no nos prepararon solamente para los conocimientos de química física matemática español literatura inglés sino que nos formaron para la vida pienso que fuimos muy marcados en la época del conflicto a mí me dio clase la maestra pura que fue desaparecida en el momento el profesor maestro Atilio Vázquez Suárez también que fue desaparecido digamos de la institución fueron docentes que nos ayudaron a formar en esa época se fueron desplazados varios de los docentes que nos formaban a nosotros cómo olvidar al maestro Alcides por ejemplo cómo olvidar aquí a mi querido profesor Edgardo maestro mío en décimo y once al Hermes Guardo yo creo que casi todos y ellos lograron como marcarnos creo que tenemos un corte social un corte político salimos con unos criterios definidos de esta institución educativa que te permite como que bueno voy a donde estoy pero esa formación integral hace que seamos también críticos más no criticones los críticos pero que hagamos o sea si yo voy a hablar de memoria histórica y tal es porque tengo que estar ahí trabajando con la gente si yo soy docente en mi área que aquí hay muchos egresados sé que muchos están con los procesos y gente comprometida y el maestro Edgardo pues con la trayectoria que tiene en el tema de memoria histórica en el tema de la recuperación de lo que sucedió acá pero como una garantía no repetición creo que ha hecho que María Camila hoy por ejemplo que es la nueva generación de mi casa sea también le lo decía hoy yo me río porque yo a María Camila también a Katrin así inquieta y trabajando y preguntando y créeme que ya en los temas de paz por ejemplo busca memoria histórica que es el tema de reconciliación que pasó en San Juan yo creo que la cátedra de la paz tiene que apuntar a esa recuperación de memoria que nos permita a nosotros que esos hechos no se vuelvan a repetir eso creo que es lo que nos marca el derrotero realmente cuando tú sales de una institución como esta pienso que nosotros como egresados en los campos donde estamos somos buenos pero no solamente por los conocimientos sino por la formación humana que ha llevado a que nosotros hoy yo se puede decir que yo soy lo que soy gracias a los maestros que me formaron desde muy niña hasta lo que soy hoy y a nivel de país ¿y cómo lo dimensionas tú? ¿a este momento? bueno mira yo creo en un país en paz mi concepción personal no soy santista ni uribista pero siento que después de que Montes de María vivió todo lo que vivió y en medio del conflicto estuvimos nosotros acá sea de la guerrilla con los paramilitares que el ejército que la infantería que la policía era una cosa digamos neurálgica para las comunidades hay gente que se desplazó hay gente que tuvo que quedarse confinada en nuestro territorio y yo siento que esa experiencia que vivimos nosotros yo creo que ninguna parte de Colombia debería vivirla y si en este momento hay territorios que yo sé como Nariño como digamos que estén abajo en todos los santanderes en todas estas zonas del país que están viviendo esa violencia yo siempre cuando discuto con mi padre le digo papá lo que pasa es que esa gente hoy en día está como nosotros estuvimos hace tiempo entonces llegó el momento de darle la oportunidad a la paz y si siempre hemos estado en décadas de guerra ¿por qué no la paz? y yo pienso que la recuperación de memoria histórica que vaya en la recuperación de la verdad que sea yo siempre lo he dicho el perdón es algo individual ¿verdad? pero yo siento que cuando la gente conoce la verdad y tiene justicia yo pienso que ese es el primer elemento que deberíamos tener en cuenta todos los colombianos para poder pensar por allá lejos una reconciliación yo no sé pero sí empezar a dar los pasos de verdad y justicia para que esa reconciliación se logre y a nivel de familia te estamos entrevistando como en dos roles ¿no? tu rol como claro como en el mundo de la política y tu rol como madre de familia también a nivel de madre desde madre de familia ¿qué dirías tú sobre esto? de tía madre de familia pues soy la tía bueno yo pienso que el rol nuestro desde las casas y desde la formación de familia qué mejor ejemplo que nosotros seamos para los que están a nuestro alrededor en la casa yo siento que mi sobrina hoy yo me siento orgullosa porque María Camila es una niña también que es crítica que jalona que por ejemplo hicieron un foro por la paz y el tema de los jóvenes en cómo medían los jóvenes el tema del conflicto y la paz y ella estuvo ahí fue ponente jalona con sus compañeros los procesos yo siento que en la casa esa es la formación que uno da yo siento que soy también porque mi mamá mis padres me formaron y en el ambiente en que los jóvenes van creciendo y se van formando son fundamentales entonces yo ya no le digo ay estos son los malos yo no creo estos son los malos y estos son los buenos yo pienso que que tú lo que le permites a ellos es mira esto es lo que sucede esto es lo que no debería suceder y en este sentido de ideas que ella vaya tomando las decisiones que le correspondan pero que nosotros estemos allí ayudándola a formar entonces ella me pregunta tía mira hay unas cosas de derechos humanos aquí tú que mira hice tal ensayo ve tú como lo miras mira que el profesor Edgardo nos mandó a buscar algo de un testimonio de algo que pasó en el conflicto entonces son cosas que ya en el ambiente ve Mari yo conozco a estas personas están estas mujeres allá están los campesinos es esto porque es que nuestra nuestra región también es eso son nuestras mujeres son nuestros campesinos son nuestros niños nosotros somos una región pujante San Juan es un municipio pujante yo siempre he dicho que somos mujeres con cañaña eso que llevamos en el corazón que nos mueve que nos inspira que nos impulsa y eso es lo que queremos con la familia hay que impulsar hay que ayudar si tú te das cuenta las mujeres sobrevivientes que perdieron su familia sus esposos tuvieron que asumir el rol de mamá y papá y criar los hijos que en medio de la guerra les tocó vivir entonces eso hace que nuestros hogares también sean fundamentados en eso en formación en el acompañamiento no en una educación represiva sino en una educación que te permita mirar los pros y los contras y al final tú ayudes a la chica o al chico que está a tu alrededor a tomar las mejores decisiones como tú te mueves en el ámbito complejo de la política acá Dios mío ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? tener una postura como la tuya bastante crítica poner el nivel de conciencia sobre el asunto y estar en un mundo donde la política se mueve de cómodo ¿algo puedes decir de eso? sí, claro mira yo hace muchos años por allá un político muy reconocido de la zona del municipio me decía que una sola golondrina no hace verano pero yo siento que eso de cambio empiezas por uno mismo en los sitios donde tú estás así en la política tan compleja que está en la región que está en nuestra zona es entendible que necesitamos nuevos liderazgos políticos y es lo que estamos viendo que hay que construir y que se está construyendo no podemos decir que todos son corruptos y que todos los los politiqueros y porque los costeños de por sí son los más corruptos no yo pienso que aquí también en la costa habemos gente con ganas con pujanza hay gente honesta y trabajadora que quiere lo mejor para sus comunidades desafortunadamente eso se ve la politiquería es en todos los escenarios tú vas a lo nacional y entonces tú puedes hablar que el cupo de yo no sé qué del senador tal del senador cual vamos bajando con los proyectos y llegan de cual o de tal forma la región luego pasa a la gobernación y de ahí a los municipios yo pienso que en ese sentido el tema es transformar lo que tenemos a nuestro alrededor si yo logro donde estoy hacer un proceso bien hecho desde lo político acompañado con las comunidades y al lado de eso tener la capacidad de poder decir mira este es el límite nuestro entre lo político o lo politiquero y esto es el tema político lo podemos lograr yo siento que por ejemplo ahorita yo estoy en la alcaldía y tengo mi posición en los procesos así como me ven y yo puedo decirle mira alcalde yo pienso que esto no va por aquí y esto va por aquí y el alcalde o sea Benito dice sí vamos a hacerlo y el tipo tiene las ganas de trabajar y si tú te das cuenta hoy en Montes de María en la zona de Sodes estos alcaldes por ejemplo sé que está San Juan San Jacinto el Carmen está el de San Brano está Córdoba está María la Baja está el Guamo ellos se han unido y han dicho mire vamos a presentar los proyectos en los CAP de forma mancomunada que esos recursos bajen a cada uno de nuestros municipios entonces si nosotros estamos viendo que esos alcaldes están trabajando en equipo y están jalonando para nuestra región que más nosotros ayudar a jalonar y a construir ese desarrollo que tanto buscamos que tantos queremos desafortunadamente ahí es donde voy la pobreza digamos el conflicto hizo que se unara más el tema de pobreza con tantas necesidades cuando no hay acueductos estables cuando no solamente hay necesidades de hambre de comida de trabajo entonces son cosas que se vienen acumulando en la historia entonces cada uno tiene que aportar su granito de arena para ir mejorando esas condiciones de vida de la gente una última pregunta y es la última cosita y es ¿por qué formar en temas como memoria a los niños desde muy pequeños en la escuela colombiana? no solo para San Juan no solo para San Juan ¿no? claro pues yo para mí es fundamental que los niños desde pequeños conozcan la memoria por ahí hay una frase muy cierta que todo el mundo repite en clase de chiquito que quien no conoce su historia está condenado a repetirla ¿cómo se ve eso en el aula? ¿cómo se ve eso? yo pienso que nuestros chicos si tienen que saber desde muy pequeños a través de la cátedra por la paz que está instaurada por así decirlo desde lo legal el marco legal y tiene que bajar a todas las escuelas yo pienso que esa cátedra por la paz desde allí es como la garantía de no repetición pero desde la sociedad civil si nuestros niños y jóvenes conocen nuestra verdad lo que sucede en Montes de María los actores armados y logramos formarlos en el arte la cultura que aquí hay mucha gente muy buena y maravillosa nuestras cantadoras de la tradición oral ahorita en San Juan por ejemplo Cristina Mendoza es una mujer que le llaman la jular de los Montes de María entonces esa tradición oral eso que va allí y eso que nos mueve desde la memoria histórica ayudaría a formarnos de una manera distinta unos seres humanos diferentes conscientes de lo que nos pasó pero también muy conscientes de lo que no nos debió pasar pero más allá de eso sabemos que para que un chico de estos empuñe un arma después de lo que hemos vivido yo diría que eso hay que enseñarlo desde la casa desde muy pequeños y al lado de eso desde la institución educativa que sea un trabajo mancomunado entre los docentes y los padres de familia que nos ayuden a formar ese ser humano integral que conozca su historia pero que también sienta eso que llaman lo reparador lo sanador lo transformador de que Montes de María no fue solo violencia y conflicto sino que también somos otras cosas cultura arte política un conjunto deportistas ¿verdad? y estos chicos tengan una opción distinta también en su formación porque lo más triste también es que un chico termine a 11 grado y ¿qué me estoy haciendo yo en mi vereda en mi corregimiento? entonces la necesidad de momento los actores armados de la época entonces eran son presas fáciles pero si nosotros tenemos un chico que realmente estudie que sea un estudiante consciente de su realidad y que quiera transformarla entonces sabemos que va a pensarlo al menos miércoles si hago esto cojo esto voy con un arma lo pensarían dos y tres veces y aquí hay mucha gente y sé que le mataron que el vecino nos mataron el vecino allá el primo al hermano al otro al otro cada uno de estos chicos ha sido tocado indiscutiblemente si no por lo que le sucedió como en su casa al menos a un vecino entonces eso hace que nuestros jóvenes también sean distintos y si tú no le pones una formación a estos chicos te das cuenta que los jóvenes hoy en día están más rebeldes te das cuenta que el chico es más fácil de que tire piedra te das cuenta que el chico es más fácil vaya a las drogas porque todo eso que vivió si nosotros no hacemos eso que llaman resiliencia o logramos como realmente un acompañamiento psicosocial permanente hace que hoy en día tú dices bueno y estos pelados por qué son tirados de piedra pero dónde vienen dónde hacen cómo lo hacen o sea hay que pensar es en el joven que vivió él para que llega a donde está que llaman 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 que llaman